¿Entonces qué, Silvia? ¿Me vas a llevar al cine después de la prepa? Ya sabes que sí. Además, me gusta mucho ir al cine contigo. ¿También? Sonia es tan popular. Quisiera ser su amiga. Es tan guapa. Sabe que la estamos viendo. Lo sabe. Hola. 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 Oye, Sonia, se me olvidó hacer la tarea de química. ¿Me ayudas a hacerla? Claro. Vamos. Vamos. Cuando hay química, qué mejor que laboratorio de química para unir dos elementos. ¿Te gusta lo que ves? Mucho. Sí, niñas, me encantaría festejar mi cumpleaños con ustedes. Sí, Macarena, hagamos algo divertido, algo juntas. ¿Hacer qué juntas, Eva? Ah, festejar el cumpleaños de Macarena, Sonia. Sí, Sonia, mi cumpleaños se acerca y, pues, qué mejor que festejar con mis amigas y un festejo solo de chicas. ¿Una pijamada? Sí, una pijamada, donde podamos bailar toda la noche, nos divertimos, comemos lo que queremos, palomitas, pizza, papas, una pijamada extrema. ¿Eso es extremo para ti, querida? A ver. Extremo es que haya alcohol, tequila y nos echemos nuestros shots. Es que no sé si mis papás me dejan meter alcohol a la pijamada. Apenas voy a cumplir 17. Pues no les decimos nada y metemos las tequilas a escondidas. Ya están en tu recámara, en la pijamada, nadie se va a dar cuenta. Eso te lo aseguro, querida. Entonces, pijamada con shots o será fiesta de lucers. Shots. Shots, 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 shots. ¡Eso! Ay, me van a matar. Mi amor. Mande. ¿Por qué no te haces una agüita de pepino, limón y chía, porfa? Está en el refri enfriándose. Siempre me lees el pensamiento, mi vida. Quisiera poder leértelo para ver qué piensas. ¿En ti? Todo el tiempo. Mentirosa. ¡Venamos! Hola. ¿Cómo les fue en la escuela? Muy bien. Hoy tuvimos examen de matemáticas y, mira, saqué diez. ¿Diez? ¿De matemáticas? Sí. ¡Felicidades, campeón! ¡Chócalas! ¡Bravo! ¿De ti, Maka? Muy bien. Oye, papá, es que ves que se acerca el día de mi cumpleaños y con las niñas en la escuela estábamos pensando a ver si podíamos festejarlo aquí en la casa. ¿Igual hacer una pijamada en mi cuarto para festejarlo? Por supuesto que sí, mi amor. Qué mejor que festejes aquí tu cumpleaños en la casa. Tu papá y yo te damos permiso. Gracias. Mi vida, cuéntame. ¿Qué, qué, qué vas a necesitar? ¿Chocolates? ¿Pizza? Y refrescos. ¿Y hielo? ¿Papas? Mi amor, te traje tu suero para hidratarte. Sin hielo. ¿Ah, sí? ¿O nomás es una excusa para venir a verme sin playera? Puede ser. Sigue siendo tan guapo, mi amor, que cada vez que te veo me enamoro más de ti. ¿Qué? Niños, niñas, niñas. Chicas, oigan, si va a haber pijamada en mi casa, ya me dieron permiso mis papás, todas están invitadas, también tú, Sonia. Acepto ir si hay shots. Si no, qué aburrida fiesta y yo no pienso perder mi tiempo en una fiesta ñoña de niñas y kinder. ¿Sí? Pero, ¿quién las va a comprar? Esa es la actitud, Macarena. Esa sí va a ser una pijamada de verdad. Cumplir 17 años no es de piñatas y dulces, ¿eh? Los shots no son todos los días. Entre todas nos cooperamos, me dan el dinero, yo compro las botellas y yo las meto escondidas a tu casa. Shots. Shots. Ahora sí le voy a decir a Vladimir que nos compré muchísimas botellas de tequila. Oye, amiga, ¿y no te da miedo que un día todos sus novios se te junten? Ay, no, para nada. ¿Cómo crees? Todo está perfectamente bien calculado. Nunca los junto. Ve. Regla número uno, nunca seas novia de dos chavos que se conocen o que viven cerca, porque si no, siempre hay broncas. Regla número dos, nunca, nunca dejes que te lleven a tu casa, porque así no saben dónde vives y no se te juntan en la puerta de tu casa. Pues me falta mucho por aprender de ti, amiga, porque yo ni un solo novio llego, ni uno se anima a llegarme. Una, hay que dar el primer paso, ¿ok? Mira, coquetería discreta, miradas, hay que aprender a jugar. Hola, mi amor. Ay. ¿Qué onda? ¿Le estás enseñando a Eva cómo ser guapa? Algo así. Oye, amiguis, yo creo que ya te vas porque tengo unos asuntitos que platicar con Blavi. Bueno, los veo mañana. Bye. Cuidan. Bye. Bye. Mamá, papá, una amiga de la escuela va a cumplir años y va a hacer una pillamada en su casa. ¿Me dejan ir a su fiesta? En esas fiestecitas, en esas pillamadas, las mujeres se sueltan y hacen de todo, Sonia. No, 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 papi, mira, en las pillamadas lo que hacemos es platicamos, pedimos pizza, palomitas, helado y así. Además, los papás de Macarena van a estar en la casa. Nada, Alberto, viejo, vamos a darle permiso. No, nuestra niña ha demostrado que es muy inteligente, va muy bien en la escuela, no es libertina, es una niña buena. Mi amor, puedes ir, tu papá y yo te damos permiso. Gracias, mamita. Gracias, papá. Son los mejores papás del mundo, los amo. También te amo, mi amor. Son los mejores papás del mundo, los amo.